Cuando uno vive No depende de ese engaño No importa uno más Cuando conozca traición en la vida No debe de llorar Hay que darse cuenta Que todo es mentira Que nada es verdad Especialmente en la frase Hay que vivir el momento feliz Que cosa Lo que quiero gozar Por qué sacado La cuenta total La vida es un sueño 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 El mundo está hecho La vida es un sueño La vida es un sueño La vida es un sueño ¡Gracias!